La distancia no va a acabar este amor, bebé Escribe esta canción de amor y sin los sueños, socorre Hoy te quiero decir que gracias a ti, escribí esta canción de amor Y en ella quiero decir que la distancia no existe, si te llevo en el corazón Hoy te quiero decir que gracias a ti, escribí esta canción de amor Y en ella quiero decir que la distancia no existe, si te llevo en el corazón Dime en tus ojos, baby, es lo que yo hago cada vez que tú te encuentras a mi lado Que si tú no estás me siento como un niño abandonado, que sin ti me siento derrotado Hoy te pienso y lo que siento es tan intenso que quererte más Aguantaría lo que no puedo y con seguridad eres lo que sueño, lo que anhelo, que sin ti Soy frío como el hielo Dime qué puedo hacer, para no olvidar esos momentos bellos de placer Contigo bebé, dime qué puedo hacer, para no olvidar esos momentos bellos de placer Hoy te quiero decir que gracias a ti, escribí esta canción de amor Y en ella quiero decir que la distancia no existe, si te llevo en el corazón Una vez más yo soy para ti, y en esta canción yo te quiero decir, no sale la luna, no sale el sol Y aquí sigo extrañando tu calor, eres mi bebé y me haces sentir Y todo el universo lo tengo para ti, no creo que en la distancia acabe el amor Porque te sigo llevando en mi corazón Dime en tus ojos, baby, es lo que yo hago cada vez que tú te encuentras a mi lado Que si tú no estás me siento como un niño abandonado, que sin ti me siento derrotado Hoy te pienso y lo que siento es tan intenso que quererte más Aguantaría lo que no puedo y con seguridad eres lo que sueño, lo que anhelo, que sin ti Soy frío como el hielo Hoy te quiero decir que gracias a ti, escribí esta canción de amor Y en ella quiero decir que la distancia no existe, si te llevo en el corazón Directamente desde Paddy Records, en Oxhaterline Paddy el varón, el que canta y hace pistas, ya sabes que para conquistar no se necesita dinero Solo el sentimiento te lo dice, en Oxhaterline